Nos encontramos en la zona La Chaca de la ciudad de Potosí y en un operativo conjuntamente en las defensorías de la niñez y adolescencia hemos sido testigos de que menores de edad estarían habitando, prácticamente viviendo en lo que es este auto abandonado y a las autoridades municipales han tomado cartas en el asunto, se ha hecho el retiro de estos menores y también se ha convocado a los padres de familia. Justamente los vecinos se comunicaron con nosotros para poder intervenir en este sector, como ustedes pueden verificar, en esta movilidad se ha encontrado menores que han estado habitando aproximadamente por más de una semana y justamente en este momento hemos encontrado otro menor más y también para poder ya que esta movilidad no sea habitada por estos menores, se ha coordinado ya con la policía departamental para que se haga el retiro correspondiente. La recomendación también a los vecinos de la población potosina, no deje movilidades así abandonadas, son peligrosos también para los transeúntes y tampoco viviendas a medio construir que lo dejan también algunos vecinos que también son un peligro también para los mismos vecinos, para la gente de a pie. Hemos hecho la intervención correspondiente con el equipo de defensorías, son de familias disfuncionales, muchos también de ellos presentan problemas de conducta, las cuales obviamente ya estamos haciendo las acciones que corresponden. Se han hecho las citaciones también que corresponden para que los padres se presenten o en este caso también algún apoderado porque algunos no tienen papás.